¿Qué es lo que evaluamos con este proceso de evaluación? ¿Cómo se estaba haciendo la evaluación del impacto del género de la normativa? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo se había pensado? Porque hay diferentes concreciones en diferentes territorios. ¿Cuál es el modelo vasco? ¿Cómo se ha llevado a la práctica este modelo? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿Cómo se ha operativizado? ¿Y para qué sirve? ¿Hasta qué punto ha contribuido a incorporar medidas de igualdad para eliminar desigualdades y promover la igualdad, la normativa? Desde 2005 a 2015, o sea, cobrimos desde antes de la ley, de hecho, hasta ahora. Y es en la comunidad autónoma de Euskadi, con algunas comillas, porque hay un foco muy grande en el Gobierno vasco, a nivel metodológico también porque hay más trayectoria y hay más muestra. O sea, se trabajó más. También se trabajó en disputaciones forales y en el ámbito local se describen los avances. Entonces, no se entró a analizar expedientes o normativa. A nivel metodológico, hicieron muchas entrevistas a IMACUNDE, a técnicas de igualdad de los departamentos, que de hecho estáis por aquí. También a personas que habían elaborado informes de impacto en los departamentos, pero que no son personas especializadas de igualdad, pero que habían estado implicados desde diferentes departamentos. Y también a nivel foral se hicieron entrevistas. Y luego, el grueso del análisis fue el análisis de expedientes normativos. Para el Gobierno vasco son 50 normas en 2005, 50 en 2010 y 2015. En 2010 y 2015 no son las normas, sino que es la propuesta de norma, el informe de evaluación de impacto, el informe de verificación de IMACUNDE y la norma final. Entonces, para poder ver todo el proceso. 2005, 2010, 2015 no es exactamente así, porque queríamos que coincidiera con los periodos de evaluación cuantitativa, pero no hay 50 normas en un trimestre, con lo cual fuimos en realidad 2009-2010, 2014-2015. Con una muestra no… La muestra era lo que había en ese periodo, digamos, no fuimos a buscar, justamente para ver qué es lo que aparecía. En Vizcaya lanzamos los expedientes y en Guipúzca 17, con un proceso de selección que hicimos con las diputaciones forales. Para el Gobierno vasco me voy a extender un poquito más en el modelo del Gobierno vasco. Es un modelo exhaustivo, en el sentido de que intenta aparcar el máximo posible de normativas, incluye decretos, órdenes, etc. Es un modelo concreto, o sea, tiene estas directrices, tiene guías, tiene materiales de apoyo, con lo cual en otros ámbitos no es tan así, aquí hay una concreción, y reglamentado, unas directrices que evolucionaron. Es un modelo descentralizado, también esto es importante. Aquí la apuesta de Macunde es porque las diferentes unidades promotoras de la norma hagan el informe de impacto de género, esto no siempre es así, en Cataluña, por ejemplo, hay una persona del Instituto de Igualdad que lo hace, y aquí la apuesta es porque todos los agentes aprendan a hacerlo. Para conseguir que lo desarrollen, pero al mismo tiempo garantizar la calidad, hay todo un proceso, hay el informe de verificación de Macunde y también acompañamiento, materiales, es una perspectiva que busca transmitir, es muy procesual de alguna manera, o sea, cómo ir profundizando, y esto tiene implicaciones también, es una visión muy progresiva. Primeras preguntas, ¿esta evaluación de impacto se hace o no se hace? Se realiza, aquí ha hablado, ella ha comentado que sí que ha habido un desarrollo muy importante en los últimos años, se alcanza todo tipo de normativas, se aplica sistemáticamente, efectivamente se ha conseguido esta implementación, hay algunas inconsistencias respecto a cómo se supone que se tiene que hacer y luego cómo se hace en la práctica, en cuanto al momento, en cuanto a los actores que lo hacen, en cuanto a los circuitos de información, pero también hay un proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo, cada vez más se van ajustando, pero sí es verdad que a nivel departamental también faltaría igual un poquito de homogeneidad. Los diagnósticos de la evaluación de impacto, aquí es un poco esta gráfica que hay, mayoritariamente son débiles, hemos hecho aquí un poco, es verdad que empezamos con algunos informes que no tenían diagnóstico y con una mayoría débiles, algunos medios y unos exhaustivos. Cuando decimos esta calidad de los informes nos referimos a la conexión entre los datos que se dan, en la reflexión que se hace con el tema de la norma, que a veces hay un gran despliegue, pero justamente lo que estás evaluando no es lo que… y a veces es porque no hay datos, a veces es porque las normas son muy concretas, realmente es difícil, pero bueno, es un tema que sí es verdad que vamos viendo que va mejorando, tanto a niveles de esta conexión como a nivel de la utilización de las directrices y a nivel de los… vamos viendo cómo se reducen los usos erróneos de los conceptos de igualdad, digamos de discriminación, de impacto, cada vez sí es verdad que hay un aprendizaje. En cuanto a las medidas propuestas en la evaluación de impacto, vemos que como los propios promotores de la norma hacen el informe de impacto de género, normalmente lo que hacen es registrar lo que ya está, no añaden medidas, aunque a veces sí, y en cambio es el informe de verificación que es el que más amplía medidas adicionales. Pero también es verdad que si no hubiera esta evaluación de impacto, esta obligación, probablemente estas medidas del borrador de normas no estarían. O sea, aquí es difícil calcular el impacto, pero es verdad que hay un impacto claro que aparte todos los actores nos lo estaban diciendo. Bueno, no voy a entrar mucho en esto porque si no me voy a comer el tiempo, me gustaría reflexionar un poco al final, pero la tipología de normas es la que plantea la ley, perspectiva de género, participación, acciones positivas, acciones supuestamente neutras pero con impacto de género positiva, múltiple discriminación, las prohibidas obstacenadoras y las complementarias que tienen que ver más con la implementación. Aquí, por ejemplo, hemos puesto una tabla de los informes de verificación y vemos cómo han aumentado, o sea que, bueno, no han aumentado, no depende, pero, o sea que casi todos los informes están proponiendo mejoras, ¿no? Se identifican. Los números más claros están en el informe. En cuanto a las medidas de igualdad, o sea, si miramos la normativa, vemos claramente que hay un aumento y que la propia evaluación de impacto ha sido determinante, ¿no? Hemos pasado de un 18% de las normas evaluadas, perdón, de la muestra, digamos, el 18% tenía medidas de igualdad de diferente tipo a un 96%, o sea, en lo cual ahí se ve claramente el desarrollo, ¿no?, desde los diferentes tipos de norma. Si vamos a concretar, pues lo mismo, ¿no? Podemos ver, bueno, no voy a entrar, pero sí que también es verdad que algunas entran más fácilmente que otras, ¿no? Y esto, bueno, es uno de los elementos también a reflexionar luego al final, ¿no? Más allá de que entre normas de medidas de igualdad, otra de las preguntas es qué tan transformadoras son estos contenidos de igualdad, ¿no? Y aquí hicimos un intento de categorización que intentaba graduar de alguna manera la capacidad de transformación, que evidentemente es una aproximación, pero la idea era, pues si no es lo mismo hacer sensibilización, que es lo que comentaba, acciones positivas, dedicar recursos, crear servicios, ¿no? Aquí la fuerza, digamos, de la medida tiene que ver. No es lo mismo actuar en un ámbito muy amable que actuar en un ámbito muy resistente, ¿no? O sea, que este tipo de elementos los combinamos para intentar graduar de alguna manera hasta qué punto se estaba yendo cada vez más, ¿no? A abordar la dificultad de la transformación de las relaciones de género, ¿no? Y aquí vemos que sí, cuanto más oscuro, más, ¿no? Con lo cual sí vemos que ha ido evolucionando, queda mucho por hacer, pero sí que hay un aprendizaje en cuanto a la capacidad de transformación. En cuanto al impacto, o sea, ¿cómo han cambiado, no? Por ejemplo, ahí volvemos al uso del lenguaje, ¿no? La primera gráfica es la revisión de las normas, ¿no? Que va reduciendo el uso sexista, pero aún no está coherente, como decías. Y en cuanto a cómo las normas inciden en esto, vemos que sí ayuda, pero sigue siendo, hay una dificultad, ¿no? Se mantiene. Pero en cualquier caso, aquí lo importante también son, en nuestro punto de vista, las medidas más sustantivas, ¿no? Hasta qué punto se incorpora la igualdad, hasta qué punto se promueve la participación, se incluye la igualdad como contenido en criterio, o sea, todos estos elementos, que tampoco voy a entrar, pero lo que sí vemos es que hay, tampoco hay un gran cambio, por lo que os decía, que la norma ya, o sea, si vemos aquí, ¿veis? Por ejemplo, incorporación de cambios. En la décima legislatura hay más que no incorporan cambios, pero porque las normas de entrada ya incorporan más medidas por este lado, ¿no? Pero sí es verdad que se reducen los que solo cambian el lenguaje. Entonces, en este sentido, la valoración es positiva, ¿no? En el sentido de que sí, los cambios que incorporan son más cualitativos, digamos, con un mayor grado de transformación, va creciendo poquito a poco, pero sí es verdad que se va aumentando, ¿no? En esta especie de tipología que hemos hecho. En estos datos, lo que estamos diciendo no es un número de medidas, sino de normas que incorporan medidas. Lo que vemos también es que las normas incorporan más tipos de medidas. Entonces, a veces parece que no haya cambios, pero igual si tenían tres, pues ahora tienen cinco, ¿no? Si solo hacían participación, pues ahora hacen participación, un criterio, o sea, que también hay un elemento de aprendizaje. Vale, me estoy enrollando. En el ámbito foral, comparten este enfoque de buscar la concreción, de buscar la accesibilidad y buscar la descentralización, ¿no? Con el Gobierno vasco, en este sentido, hay una cierta coherencia, pero operativamente la concreción es diferente en cuanto a cómo se asesora, en cuanto también a las unidades, los recursos que tienen de acompañamiento, en cuanto al modelo de análisis, que ya sé cómo es posterior, pues también recoge una cierta innovación o le da una vuelta más, digamos. Y luego el tema de la hacienda, que es muy importante en cuanto al peso, ¿no? El elemento normativo y que abre una línea de trabajo desde nuestro punto de vista muy interesante y aparte que permitiría trabajarlo colectivamente a las tres diputaciones de entrar en la parte de los ingresos, ¿no? De las normativas que tienen que ver con los ingresos también. Hay ritmos desiguales, también en función de cómo se ha ido desarrollando la propia estrategia de gobernanza, ¿no? Y, continuamente, Vizcaya ha desarrollado muchas más, Gipuzcoa menos, pero Gipuzcoa igual ha venido un poquito más tarde, pero ha generado un proceso, ha incorporado, por ejemplo, la validación también, igual que Macunde, con lo cual ha generado otro tipo de procesos. No voy a entrar, está todo en el informe y en el ámbito local lo que comentaba, ¿no? Que sí se ha ido en los últimos años trabajando colectivamente, ¿no?, con diferentes ayuntamientos, ¿cómo se podría aplicar? Porque es verdad que a nivel de implementaciones hay dificultades, no solo por recursos, sino también por la propia normativa y características de las Administraciones locales.